bienvenidos a de mente abierta un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero dicen que uno de los peores miedos del ser humano es a la soledad ya que nos rechacen y lo cierto es que tiene sentido sentirse rechazados por nuestros seres queridos amigos o incluso gente desconocida es nuestro peor castigo somos seres sociales y necesitamos de interacción para subsistir si el rechazo duele de hecho un estudio de la universidad de michigan ha concluido que nuestro cuerpo crea las mismas sustancias químicas cuando sufres un rechazo social que cuando te das un golpe pero qué hay del miedo a ser rechazado no sólo porque eres introvertido tienes alguna cuestión física que se considere defecto o simplemente porque eres inseguro qué hay del miedo a ser rechazado por ser gay lesbiana o bisexual en países como rusia india catar emiratos árabes y otros tantos incluso es delito en muchos de estos so pena de cárcel o muerte en occidente aunque los avances en este sentido en algunos países son importantes culturalmente hablando socialmente hablando mi comunidad sigue siendo parte de una historia vergonzosamente rechazada discriminada y acosada la triste historia de la que hoy nos ocuparemos sucedió en eeuu el país más poderoso del mundo económicamente pero donde hasta hace cuatro décadas todavía se segregaba a las personas por su color de piel y donde hasta hoy en día se sigue pugnando por una agenda a favor y en contra de los derechos civiles increíble pero tristemente cierto sucedió en el estado de texas en el año 2013 y es una de esas que no sólo puede conmoverte pero debe sin lugar a dudas dar cabida a tu discernimiento y entendimiento de cuál es el lado de la historia en que quieres estar bienvenidos a la séptima entrega de la cuarta temporada de la cuarta temporada de de mente abierta un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero yo soy valdra torres y esta es la historia de daniel timothy du placer el suicidio de james aoni comenzamos james aoni nació en fergus fall minnesota en 1953 estudió y se graduó en el san olaf college suma cum laude en comunicaciones en 1975 y obtuvo su doctorado en northwest university en 1980 james había sido miembro de la facultad del departamento de comunicación de texas am university desde 1996 y se había desempeñado como jefe del departamento desde el 2011 fue miembro vitalicio de la rhetoric society of america y formó parte de su junta directiva de 2004 a 2007 siempre se consideró a sí mismo más un estudiante que un erudito distinguido a pesar de sus numerosos logros académicos incluido el premio al académico distinguido de la asociación nacional de comunicación el premio al libro del aniversario del diamante y el premio al educador sobresaliente maestros en la enseñanza desmentían su estatus no sólo como un mentor y maestro ejemplar sino también como un destacado estudioso de la teórica retórica la libertad de expresión la retórica económica la retórica jurídica y la retórica política quizás sea más conocido por sus libros retórica y marxismo y selling the free market así como por sus numerosos ensayos publicados en the quality journal of speech philosophic y retóric en rhetoric public affairs era obvio que no sólo era respetado por sus compañeros profesores pero especialmente reconocido y querido por sus estudiantes esa tal vez fue una de las razones que lo llevaron a usar los medios sociales al alcance para estar siempre en comunicación con su alumnado tenía un blog con el nombre de blogora que alimentaba religiosamente con ensayos textos históricos e ideas relacionadas con la retórica social de américa jim realmente usaba este medio para comunicar sus ideas y conocimientos y compartir con alumnos alumnos y compañeros profesores además también de ser muy activo en otras redes sociales donde podía ser más abierto a compartir cuestiones familiares o escolares pero tras esa cara pública que mostraba a sus estudiantes y compañeros académicos jim aoni era una persona profundamente privada era pues un hombre hombre que sólo compartía ciertas cosas con personas que sólo él quería que vieran es interesante como algunas personas pueden mantener dos o hasta tres vidas completamente separadas y en direcciones completamente opuestas pienso que él era muy selectivo y tendría que serlo para elegir con quién una de las cosas con las que jim era muy abierto era cerca de su vida familiar su matrimonio con miriam y sus dos hijos nick y dan un matrimonio feliz que había alcanzado los 21 años nick de 18 y dan de 16 habían sido diagnosticados ambos con autismo y eso obviamente había cambiado toda la dinámica de la pareja miriam se había dedicado por completo al cuidado de sus hijos y jim era quien tenía el soporte de la familia no tengo que mencionar que los profesores en eeuu lo mismo que en la mayoría de los países por muchos de gris o doctorados que acumulen en su haber no son necesariamente una profesión ni por mucho bien remunerada y por otro lado en el sentido emocional jim tenía una personalidad más bien propensa a la depresión y a raíz de la situación de sus hijos había tenido que pasar por etapas de alcoholismo y manejo de ira y depresión es mencionado por todos sus allegados que para él era extremadamente difícil compartir con sus hijos tener a la mano la forma de resolver los problemas de comunicación con sus dos hijos autistas nos podemos imaginar lo terriblemente difícil que debió ser para él y para ella y según su esposa miriam también había un poco de vergüenza acerca de la enfermedad de sus hijos bregar con la enfermedad de nick y dan era un constante esfuerzo que seguramente hacía presión en la pareja y en la mente de jim para inicios del 2007 un problema con la próstata lo lleva al urólogo quien admite que el problema puede ser serio y que tal vez se trate de cáncer esto pues es un añadido a la ya difícil y estresante vida de este profesor universitario mientras los resultados de los exámenes se encuentran en espera jim planea una visita cercana a la universidad de austin él le dice a su esposa que el viaje es para una investigación en la biblioteca de la universidad jim era una persona extremadamente privada en este caso inclusive con su esposa estamos hablando de un matrimonio de 20 años si a ese punto esa privacidad puede ser posible porque contrario a lo que le dijo a su esposa el viaje a austin no tenía nada que ver con la biblioteca de la universidad quizá la posibilidad de tener cáncer una enfermedad cuya característica primaria es la posibilidad de morir hizo que en jim se detonara algo que siempre existió en su interior y que emergiera con fuerza hasta cambiar de un momento a otro su propia naturaleza circunstancial jim ony siempre luchó toda su vida contra sus propios instintos sexuales y esto es algo que la gran mayoría de gays bisexuales o transexuales experimentamos al menos en un momento de nuestra vida el aceptarnos y tomar la fuerza de voluntad para vivir conforme a nuestra naturaleza pero hablamos en este caso de un hombre maduro adulto profesor universitario casado padre de familia inmerso en una de las sociedades más tradicionales de los eeuu que es la sociedad tejana pero jim decide que si va a morir quiere vivir esa experiencia en su viaje a austin se encuentra con un joven que conoce vía internet con quien decide tener una relación sexual cuando regresa de su viaje miriam sabe que algo ha pasado jim se encuentra en un estado de absoluto estrés cuando su esposa le pregunta lo que sucede él es directo y le dice que en su viaje a austin se ha ido a la cama con un hombre obviamente la reacción de miriam es de confrontación y de angustia no se trata solamente de haber admitido una infidelidad frente a su esposa que ya debería resultar un problema serio pero con una persona de su mismo sexo no es algo que buscará según él pero sucedió jim en su mente ya digamos un poco afectada le propone a miriam aceptar su bisexualidad y digo poco afectada no porque piense que es malo o porque no haya parejas heterosexuales que acepten la bisexualidad de sus cónyuges y aprendan a convivir de manera normal pero no era la personalidad de miriam y no era el caso esa era la situación familiar de jim en esos momentos cuando recibe los resultados de la biopsia realizada a su próstata no había peor forma de bregar con los problemas añadido el hecho de que el resultado es cáncer de próstata la recomendación del médico es una inmediata intervención quirúrgica una completa prostatectomía en medio de toda esta difícil situación jim le promete a miriam que la noche en austin se trata de un hecho aislado y jura que no volverá a suceder miriam tiene sus reservas pero en ese escenario decide que lo mejor es que permanezca al lado de su esposo a quien le espera una larga y dolorosa recuperación pero esto sólo resulta ser el inicio de una cadena de sucesos desafortunados o mejor dicho de errores que se acumulan hasta un punto de no retorno en enero del 2008 después de la operación para la remoción de su próstata los médicos le anunciaron a jim ony que había ganado su batalla contra el cáncer fue muy afortunado porque los tumores malignos fueron todos contenidos en la próstata y no afectaron a otros órganos la familia estaba feliz de que esto hubiera pasado y todos los fantasmas del pasado también pero una de las cosas que afectaron su vida poscáncer inevitablemente fue el hecho de que a raíz de la operación jim comenzó a tener problemas con su vida sexual imposibilitado de tener una erección la amenaza de cáncer prostático es un daño también psicológico para cualquier hombre en el caso de jim era de un peso importante después de haber experimentado lo que había sucedido en austin era imagino difícil de aceptar el hecho de que tal vez su vida sexual simplemente había terminado jim entonces quien ya había experimentado un encuentro y relación concertados vía internet comienza a explorar otras formas de obtener el placer sexual que necesitaba y comienza a visitar cada vez más sitios gays chats en línea exclusivos para personas que gustan de su mismo sexo pronto él y su seudónimo texas top es popular en algunos sitios relacionados con sexo y masturbación en línea el internet es un sitio especial no es así de pronto podemos sentirnos que estamos solos pero al mismo tiempo en la compañía de otras personas imaginarias y digo imaginarias por el hecho de que aunque los perfiles pertenezcan a personas reales no deja siempre de ser una posibilidad la existencia real de muchos o la manipulación de la verdad por ejemplo en este momento esta voz esta historia quizás en este momento está solo haciendo alguna actividad o sentado viajando o descansando mientras me escuchas a mí no está solo estoy aquí conoces mi voz pero muchos de ustedes no saben absolutamente nada de mí desconocen mi apariencia mis muchos otros hábitos o proyectos desconocen mi vida fuera de este espacio quién soy realmente pero aquí somos dos personas comunicándonos mutuamente yo al contarte esta historia real y tú al escucharla y aprender de ella toda esta situación llegó al punto de que jim llegaba a la casa del trabajo donde estaba hasta tarde en los salones y sitios de chat sólo para volver a entrar en la computadora nuevamente toda su vida se convirtió a esa dinámica cada día más más y más miriam no tenía idea de lo que jim realmente hacía mientras ella pensaba que era trabajo acumulado o tareas de su profesión pero la vida sexual de jim estaba en una sola dirección después de algunos años en esa dinámica jim comienza a experimentar con las personas transgénero sus necesidades sexuales iban evolucionando y escalando en la búsqueda por experimentar nuevas y diferentes cosas en diciembre del 2012 jim ony comienza a charlar con alguien en el chat de personas transgénero quien inmediatamente atrae su atención su nick online era predigo 1985 la comunicación escaló rápidamente y ella le confiesa su verdadero nombre karen karen se presentó a jim en línea como una chica transgénero de 18 años él se intriga y quiere saber más la comunicación avanza y algo real comienza a pasar aquí ese es el poder del internet en este tipo de relaciones para jim como para muchas personas él podía hablar con karen de todo lo que nunca hubiera podido hablar con nadie en realidad en persona ellos comienzan a confesarse cuestiones íntimas verdades íntimas y entre las verdades de karen sucede que hay algo importante ella en realidad no tiene 18 años es en realidad una jovencita de 16 el contacto sexual con una menor es ilegal pero para jim esta noticia llega demasiado tarde para un hombre tres veces mayor que ella esto debió ser una bandera roja una señal de salida pero no sucedió jim estaba ya demasiado absorto en el juego como para abandonarlo para este profesor esto se estaba volviendo una realidad poco a poco los mensajes se van volviendo más explícitos sexualmente más atrevidos más más fogosos más peligrosos fotografías de jim desnudo videos exóticos sexuales todo lo que en tu imaginación quepa por cierto intercambiar fotos desnudos con menores es también un delito jim ony sabe que lo está arriesgando todo está arriesgando todo que está jugando con fuego incluso arriesgando su trabajo su familia su libertad pero qué crees no le importa pero como en todas estas historias terribles existe un detonador en este caso sucedió de inmediato en febrero del 2012 jim recibe una llamada de un número desconocido un hombre le amenaza le dice que se aleje de su hija que es una menor de edad y cierra nos podemos imaginar el momento verdad como un despertar pero no de un mal sueño todo lo opuesto despertar del dulce sueño para entrar a la pesadilla jim ony estaba petrificado no puedo imaginar el nivel de adrenalina el miedo que experimentó jim llega a casa y de inmediato trata de borrar todos los récords posibles de esas conversaciones con karen en este punto estaba realmente asustado todo estaba en juego su carrera su vida su dignidad su futuro y pronto recibe otra dosis esta vez por mensaje de texto vía email el padre de karen le escribe un mensaje diciendo que su hija menor de edad está severamente traumatizada debido a lo que él le ha expuesto en línea los mensajes continúan y las amenazas incrementan le dice que el daño parece irreversible que la niña está traumatizada y necesita ayuda pronto en uno de tantos mensajes le dice abiertamente que todo ha sido su culpa que ella es una jovencita vulnerable impresionable y que él se ha aprovechado de eso que ella necesita un terapeuta el padre le dice que necesita buscar ayuda pronto y que no tiene forma de pagar un especialista jim necesita pagar por ello jim owney obviamente decide que no tiene opciones más que aceptar la demanda del padre de karen mientras tiene que seguir guardando las apariencias y la rutina laboral y familiar también tiene que buscar la forma de encontrar el dinero para el pago de la terapia de karen se trata de un profesor universitario que paga una hipoteca un seguro médico para sus dos hijos con autismo y muchos otros gastos derivados de su propia enfermedad son tiempos realmente estresantes para jim no pasa mucho tiempo para que el supuesto padre de karen le diga cuánto es exactamente lo que necesita y por supuesto dejar en claro las consecuencias de no pagar lo que exige le dice que necesita cinco mil dólares para final de mes y agrega que de no recibirlos la universidad la policía y su familia van a recibir las fotos los vídeos y los récords de los chats entre jim y karen este profesor universitario de texas está atrapado en un callejón sin salida todo su mundo está en caída libre una de las pólizas del campus universitario más estrictas es la de ser un lugar libre de alcohol pero con toda la presión en contra jim vuelve a sus viejos hábitos jim ony decide que debe tomar el dinero de la pequeña cuenta de ahorros familiar pero también ahí hay un problema miriam es la persona a cargo de esa cuenta mancomunada jim debe tomar ese dinero sin que ella se dé cuenta y lo hace el supuesto padre de karen le dice que el dinero debe ser pagado en varias tarjetas de débito prepago él le provee los dígitos necesarios para que jim haga los depósitos correspondientes el profesor hace todo lo que este sujeto le dice pero no alcanza a cubrir la cantidad solicitada no sin que miriam lo sepa logra juntar la cantidad de 1500 dólares y los deposita le hace saber al padre de karen que está teniendo problemas para juntar la cantidad solicitada pero que va a ser todo lo posible por tenerlo pronto jim piensa en todo este caos que debía hacer su mente en ese momento que todo ha finalizado sabe que debe juntar los 3500 restantes pero piensa que eso debe ser todo un tiempo después el padre de karen vuelve a la carga los mensajes amenazantes vuelven y también la posibilidad de ser expuesto cada mensaje sube el tono de la agresividad y la amenaza y por supuesto sin duda asemella en la mente de jim en los intercambios de mensajes es notorio el nivel de estrés y culpa que jim owney experimentaba le pide al supuesto padre de karen que comprenda que está sin dinero y que no sabe qué hacer a este punto estaba realmente desesperado era un hombre al punto del colapso el alcoholismo también comienza a ser excesivo la desesperación de este pobre hombre está llegando al límite al no poder encontrar el dinero que el padre de karen le exige jim llega un punto de quiebre y toma una decisión escribe una nota de suicidio para su esposa le dice que está en un punto de no retorno y que ha decidido quitarse la vida ella obviamente asustada llega a buscarlo desesperada podemos imaginar y lo encuentra en el estacionamiento de la universidad jim entonces no tiene opción le confiesa todo a miriam le dice toda la verdad incluyendo los mensajes explícitos y las amenazas de este sujeto que dice ser el padre de la menor de edad le dice a miriam que ya ha tomado el dinero del pago de su hipoteca para pagar los primeros 1500 dólares y que esa misma tarde el padre de karen espera el pago de otros 1500 que no tiene por supuesto miriam tiene una mirada más clara del asunto dejando de lado el hecho obvio de que su esposo la ha vuelto a defraudar y engañar fuera de todo eso ella tiene claro que jim es víctima de chantaje ella le dice al profesor que la deje tomar el control de la situación y lo hace habla inmediatamente con un abogado quien recomienda que jim se tome un tiempo fuera de todo ese entorno unos días libres que le permitan alejarse de la universidad y del internet jim obtiene permiso para ausentarse del trabajo y hace lo posible por permanecer en calma hasta que de nuevo inicia el acoso esta vez los mensajes tienen un nivel más alto de insulto y amenaza asumo que no estás dispuesto a mantener tu palabra la siguiente llamada va a ser a la universidad y a la policía al no recibir respuesta de jim el supuesto padre de karen toma el siguiente paso llama a la universidad le dice a la secretaria del departamento a cargo de jim que se trata de un caso de abuso de menor y que le urge hablar con el profesor cuando jim se percata de eso sabe que ha perdido control de toda la situación le exige a la secretaria que no tome esos mensajes pero asume que este sujeto está determinado a destruir su vida profesional y personal el siguiente paso es buscar los sitios relacionados con la universidad los sitios web donde los profesores y profesionales de áreas se relacionan para compartir investigar todo lo relacionado con los diferentes campos universitarios jim ony se percata de que este sujeto ha comenzado a hacer comentarios negativos de él en estas redes y esto es la gota que derrama el vaso la mañana del 8 de enero del 2013 jim ony toma la terrible decisión de acabar con todo se lanza del piso más alto del edificio del estacionamiento de la universidad de texas jim ony ha muerto pero la caza de su asesino indirecto apenas comienza cuando miriam le cuenta todo a la policía y les hace entrega de su teléfono y acceso a todas sus cuentas de correo todo está a la vista los intercambios de correo la mensajería vía telefónica los mensajes de voz todas las amenazas apuntan a que el suicidio de jim ony tuvo esa motivación el correo electrónico utilizado para chantajear al profesor era el mismo con el que se había creado el perfil público en el sitio de personas transgénero para crear básicamente la persona llamada karen cuando la policía investiga el ip address de donde ha sido creado este email descubre que existen muchos más correos para comprobar la personalidad del supuesto padre de karen solo tuvieron que seguir el rastro del dinero los números de las tarjetas de débito sirvieron para detectar quién las había comprado y dónde el nombre de este individuo es daniel timothy duplacer duplacer tiene de hecho una hija su hija es interrogada por la policía y lo que la chica revela es impactante su nombre no es karen es scarlet ella nunca ha escuchado hablar ni ha tenido contacto con jim ony karen no existe no existe un padre de karen todos los correos electrónicos creados por daniel duplacer servían para crear personas perfiles en diferentes sitios gays solo para obtener material que después utilizaba para chantajear y obtener dinero de sus víctimas asustadas y temerosas de ser descubiertas en su centro de trabajo y por sus familias cuando la policía busca los récords delictivos de duplacer se encuentran con que había sido acusado de abusar de su propia hija razón por la cual no tenía contacto alguno con ella pero cuando abusó de ella daniel le había tomado fotos desnuda y la había grabado en varias ocasiones estos eran los videos y fotos que jim había recibido y creído que se trataba de alguien real es increíblemente triste cuando observas todo este escenario un hombre simplemente había muerto por algo que no existía por alguien con quien nunca había hablado y a quien nunca había visto realmente en marzo del 2013 Daniel Timothy Duplacer es detenido y puesto en custodia y se declara culpable de extorsión es sentenciado a solo un año de prisión jim era un hombre brillante sensible e inteligente en muchas formas todos tenemos debilidades y todos luchamos internamente con nuestros demonios pero no todos tenemos la posibilidad de vencerlos y seguir adelante con nuestras vidas sin importar lo que otros piensen a jim le encantaba llevar poesía a sus aulas las publicaciones de su blog y sus becarios por lo que quizá es apropiado concluir este episodio con el último poema que publicó en su página de facebook y que pertenece al escritor americano Joseph Rudyard Kipling si puedes mantener la cabeza cuando todos sobre ti están perdiendo la suya y culpándote a ti si puedes confiar en ti mismo cuando todos los hombres dudan de ti pero tienes en cuenta también sus dudas si puedes esperar y no estar cansado esperando si te mienten y no tratas con mentiras si eres odiado y no cedes al odio y sin embargo no te ves demasiado bien ni hablas demasiado sabio si puedes soñar y no hacer de los sueños tu maestro si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratas a esos dos impostores de la misma manera si puedes soportar escuchar la verdad que tú mismo has dicho retorcida por bribones para hacer una trampa para los tontos o mirar las cosas por las que diste tu vida rotas y agacharte y reconstruirlo todo con herramientas gastadas si puedes hacer un montón de todas tus ganancias y arriesgarte en un turno de lanzamiento y perder y comenzar de nuevo desde tus inicios sin decir una sola palabra sobre tu pérdida si puedes forzar tu corazón y nervios y tendones para cumplir tu turno mucho después de que todos se hayan ido y entonces aguantar cuando no hay nada en ti excepto la voluntad que les dice esperen o si puedes hablar con las multitudes y mantener tu virtud o caminar con reyes sin perder el toque común si ni los enemigos ni los amigos amorosos pueden lastimarte si todos los hombres cuentan contigo pero ninguno demasiado si puedes llenar el minuto implacable con 60 segundos de distancia recorrida tuya es la tierra y todo lo que hay en ella y lo que es más será su nombre hijo mío de esta manera llegamos al final de esta sentida entrega de esta agonizante cuarta temporada de Demente Abierta Podcast dedicada a asesinos internautas yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes hasta la próxima por favor visiten mis redes sociales Facebook Twitter en Instagram como Demente Abierta Podcast si me escuchan desde YouTube por favor suscríbanse dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también compártanlo eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto también si me escuchan desde Spotify existe ya una forma de dejar mensajes de voz yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este o tal vez alguna recomendación para esta servidora seguramente se los haré saber en el próximo capítulo por favor pónganse en contacto conmigo es una manera de alimentar el proyecto gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!